Luis Alberto y a todos los amigos del BIT, a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, al público en general, hoy día es un día importante, no solamente porque estamos el Perú siendo el país anfitrión de la conferencia de las partes para el cambio climático, sino que hoy día también tenemos la visita del Banco Interamericano de Desarrollo que viene como siempre desde su creación durante décadas apoyando el desarrollo del país. No solamente me referiré al préstamo para el financiamiento de este megaproyecto que es la línea 2 del Metro, el proyecto más grande en estos momentos de América Latina en infraestructura y que permitirá el servicio de más de 660.000 peruanos por día, una obra moderna, una obra que va a cambiar la historia del transporte público para Lima. Sino que además también, gracias a la gestión de Luis Alberto, el BIT nos ha venido acompañando desde un principio la creación de un proyecto marco con la cooperación alemana y noruega de aproximadamente 300 millones de dólares para lo que es los procesos de reforestación que tenemos que hacer de partes importantes de nuestra Amazonía que fueron desbastadas por dos actividades ilegales, la tala ilegal de madera y la minería ilegal. Entonces tenemos que recuperar estos espacios de bosques y para esto contamos con este fondo que servirá para dicho fin. Pero además también hemos conversado el tema de lo que es hoy día América Latina, de lo que la coyuntura mundial no es muy favorable en este año, sin embargo el Perú para el próximo año también como este año se convierte en una excepción dentro de América Latina y va a tener un crecimiento económico por encima del promedio de América Latina. Esto nos hace a nosotros tomar una serie de medidas que hemos venido dando en los últimos meses utilizando una herramienta que tiene toda economía robusta, mientras que en otros países de la región están buscando resolver el problema de la desaceleración de sus economías a través del cobro de mayores impuestos o la retracción del gasto público. En el caso de nosotros, nosotros mantenemos una política expansiva, mantenemos los grandes proyectos en marcha y seguimos avanzando en proyectos. Solo en lo que va del 2014 estamos proyectando, comprometiendo inversiones por más de 13.500 millones de dólares. Y tenemos previsto en lo que va a ser el quinquenio al 2016, proyectos por más de 84.000 millones de soles. Esto triplica, más que triplica lo invertido en el quinquenio anterior. Y esto es porque creemos nosotros que un camino para darle sostenibilidad al crecimiento económico es como lo hemos conversado con Luis Alberto, con Alonso, con Pepe, que está acá, nuestro Ministro de Transportes y Comunicaciones, es invirtiendo en infraestructura. Así que allí contamos con el apoyo del BID en todos estos proyectos que hemos venido señalando. Pero además nos embarcamos también en un plan nacional de diversificación productiva que nos va a permitir enfrentar en el mediano y largo plazo nuevas coyunturas adversas para los países primarios exportadores, para los países exportadores de materias primas, porque contaremos nosotros con una diversificación productiva más amplia y fuerte de la que tenemos hoy día. Por eso es que para nosotros es fundamental la inversión que hemos hecho, que estamos comprometiendo para el presupuesto del próximo año en lo que es educación, salud y políticas sociales. En educación estamos alcanzando por primera vez en la historia republicana del país el 3.5% del Producto Bruto Interno para educación. Y el próximo año pondremos otra marca igual. De tal manera de tener que este gobierno deje un camino claro, una señal clara, un legado de la prioridad que para nosotros es la educación en el país. La capacitación de nuestros jóvenes a través de los programas del Sistema Nacional de Becas, Beca 18, Beca Presidente de la República, Beca Excelencia, Beca Deporte, Arte, Beca Braem, Beca Licenciado, Beca Docentes para los Maestros, etc. Y otros programas que hemos venido creando, como el programa de TAMBOS, como el programa de CUNAMAS, JALIWARMA, y otros programas más que nos permiten no solamente invertir en la capacitación de los estudiantes, de los jóvenes, sino también acompañar y atender a las poblaciones vulnerables. Sobre estos temas también hemos conversado hoy día con Luis Alberto Moreno y queremos que el BID nos siga acompañando en todas estas actividades. Queremos darle sostenibilidad a toda esta política social que hemos creado. Acuérdense que para nosotros es fundamental la consolidación de una política social. Tenemos una política económica que prácticamente tiene ya el consenso de toda la comunidad política peruana. Lo que necesitamos es construir un consenso en la política social del Perú de largo plazo. Y eso es lo que estamos haciendo. Para esto también tenemos que trabajar con los organismos multilaterales, como el BID, de tal manera de capacitar a nuestros funcionarios, hacerle un acompañamiento a todos estos esfuerzos que venimos haciendo, reitero, particularmente al Plan Nacional de Diversificación Productiva, a lo que es la construcción de parques industriales, corredores tecnológicos, que es lo que nos permitirán mirar con mayor confianza el futuro. Así que, Luis Alberto, te doy la bienvenida aquí al Perú, a tu casa. De alguna manera también el BID se hace presente en esta conferencia mundial sobre el cambio climático y señalamos nuevamente que el crecimiento económico tiene que ser compatible con el medio ambiente. Eso es una realidad, eso es posible. Y en esta conferencia sobre el cambio climático es una oportunidad para que la comunidad internacional pueda, los países puedan reconciliarse con el planeta. Muchas gracias. Gracias.